Estamos hoy cumpliendo con esta rutina de inaugurar esta obra en Italia Bate. Este es un módulo que hemos diseñado, que lo vamos perfeccionando, como ideal para el crecimiento del Banco de la Provincia en el interior. O sea, costa de las máximas medidas de seguridad, así como de las mejoras edilicias, acorde a las necesidades que hoy el Banco Central de la República Argentina exige para que los bancos puedan operar. Como ustedes pueden ver, las mamparas, las medidas en la parte para discapacitados, baños sanitarios adelante, sala de espera, numeradores para que la gente esté sentada permanentemente, aire acondicionado y una muy buena seguridad en la parte del tesoro. ¿Usted marcaba que este edificio también va a traer al turista empresarial? Bueno, habiendo conseguido un cajero automático que funciona a las 24 horas, sin ninguna duda que el turista está cubierto y protegido, porque generalmente la necesidad del turismo justamente es tener la tarjeta y poder disponer a veces de efectivo. Entonces, teniendo un cajero automático a las 24 horas funcionando, ayuda mucho al turismo. Una jornada importantísima, es algo que es un anhelo de todo el pueblo, nosotros estábamos funcionando, el Banco funcionaba en un lugar muy precario, teníamos cuando había problema climático, altas temperaturas o bajas temperaturas, teníamos una serie de problemas, entonces, esto viene a traer una solución muy grande para este pueblo, pero es como yo le decía, que como es un pueblo netamente turístico, también trae una comodidad, no solo para los pobladores, sino para toda la gente que nos visitan, y hoy hacer y operar en este banco es una cosa totalmente diferente. Ustedes vieron que esto posee una comodidad que realmente está acorde con las exigencias del momento, así que yo creo que esto es algo muy hermoso y muy grande para nosotros.